Bueno, la Concha Acústica, qué te puedo decir, es el lugar más emblemático del encuentro de la música y el rock acá en el Ecuador. Y sobre todo, para mí personalmente, es el escenario donde yo nací y es el escenario donde yo quiero morir. Aquí di mis primeros pasos y me da una emoción tan grande tocar, regresar a tocar acá a los 7 años con mi proyecto en solitario y profesional. Realmente significa bastante la Concha para mí, es un pináculo esencial en el arte musical, es lo que te puedo decir, es todo.